Hola que tal gente de youtube, hoy día de hoy en un nuevo video chicos, en esta ocasión les traigo la solución al SBC que es el día de hoy de Richarlison Footy Uno que esperaba a muchísima gente este Richarlison, que ya lo quería pero está super caro, 310 mil monedas vale este Richarlison Vamos a ver las plantillas, son 3, o sea ya sacaron un jugador tan caro, es el Trolls de FIFA No lo sé, no se me hace la movida más inteligente del mundo En portería sería Antonio López El de 84, 6200 monedas Lateral derecho sería Tomás Partey 2000 monedas de Tomás Partey, el de 82 Luego sería José María Jiménez, 6100 monedas 7100 monedas, perdón El otro sería William Carvalho Este vale 6300 Por la parte izquierda sería Ricardo Cuaresma Ricardo Cuaresma vale 8900 monedas Luego tendríamos como medio centro a Ever Vanega 5800 monedas Pasaríamos al otro medio centro con los Celso 2300, este es el Ocenso de 82 El otro sería Kagawa 2400 monedas, el Kagawa de 83 del Besiktas Por la parte izquierda Witzel 9200, este Witzel 85 Delantero sería William José 4300 monedas 4300 monedas Y por la parte izquierda 3G de 92 El Tots Vamos a buscarlo 38.000 monedas vale Aquí daría perfectamente la química y todo chicos Vamos a la siguiente plantilla Que es la de 86 En esta plantilla tendría Oh, perdón En esta plantilla tendríamos en portería a Pau López El portero del Betis O ex portero del Betis Por la parte izquierda Tendríamos a Pickford Pau López vale 2000 monedas Y este Pickford 3300 Primer Central Bocanegra Bocanegra 24.500 El Tots Segundo Central Bartra Bartra 4.500 Y el lateral izquierdo es Marcano Iván Marcano 4.000 monedas Luego tendríamos como medio centro defensivo a Canales Vamos a buscarlo Este Sergio Canales 1900 monedas El de 82 Por la parte derecha Sería el señor Tetsiagob Tetsiagob Este 30.000 monedas el Tots Parte izquierda Bitolo 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 Este 2200 monedas MCO Jonathan Vieira Jonathan Vieira 950 monedas Delantero por la parte derecha Zahavi Zahavi Tots 28.000 monedas Y el otro delantero es Morata 5.500 monedas Este Morata Como vemos da perfectamente la química y todo chicos Vamos a la siguiente y última plantilla En esta plantilla tendríamos en portería al señor Donnarumma Sean Luigi Donnarumma 3.800 monedas este Donnarumma Lateral derecho Tavernier Tots Este Tavernier Vamos a buscar Este Tavernier Tots vale 25.000 monedas Primer central Marcano Y va el Marcano 4.000 monedas Ojito El otro central es Farcio Este Farcio 3.200 monedas Y el Lateral izquierdo Viviano Este Viviano 4.500 monedas Por la parte derecha tendríamos a Bowen Tots Supongo que es este No Uff Chalamama Para encontrar al Bowen Que jamás pensé que hubiera tantos Supongo que es este Si es este Aquí está Primer medio centro es el nuevo fichaje de Boca De Rossi 5.500 monedas este de Rossi Y el otro medio centro es Parolo Parolo 3.000 monedas Como medio izquierdo Jorginho Jorginho 7.000 monedas De delantero Edin Seco Edin Seco 10.000 monedas Y el otro es Mario Manzuki Cheque vale 6.000 monedas Aquí estaría Y con esto completaríamos la plantilla Chicos Como vemos Ya no se ocupa lealtad ni nada En ninguna de las plantillas Chicos Así que dejen su like Comenten Y suscríbanse Para estar extrañando más videos Chicos No olviden Seguirme Que está en la descripción Y hasta el próximo video Hold up Swirl Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!